de una convicción de todos de que la interculturalidad, la educación intercultural es realmente el tema central de todas las políticas de desarrollo, especialmente en nuestra región, y no solamente en esta región. La interculturalidad también es un tema de preocupación para otras naciones de África y de Asia y para la UNESCO en general. Nosotros vamos a compartir los resultados de este simposio a nivel mundial. Como ya he mencionado durante mi intervención del primer día, hay una propuesta de organizar un foro mundial o simposio internacional, no solamente de América Latina, sobre el tema de educación intercultural. Probablemente en Bolivia. Entonces vamos también a compartir, a recibir participantes de otros países, de otras naciones. Antes de subir aquí a la mesa, algunos compañeros me han regalado un libro hacia la descolonización de las enseñanzas del lenguaje. Y a una citación de Pablo Neura, se me permiten que voy a leer, todos los caminos llevan al mismo punto, a la comunicación de lo que somos. Hemos escuchado a algunos compañeros aquí, durante el debate, compartir su visión de la educación intercultural y la comunicación. Me llamó mucho la atención, especialmente, un par de intervenciones que subrayaban que la educación intercultural no son solamente palabras, es lo que exprime el corazón de cada uno, lo que exprimimos desde adentro. Y ya que estamos en temas de interculturalidad, el compañero Ruma me ha inspirado con este poema interactivo. Yo he escuchado Kishwa, Aima, sin entender bien lo que decían los colegas. Entonces, si quieren participar en un saludo interactivo, en el idioma africano, pueden repetir conmigo. Mbote. Mbote. Matondo. Matondo mingui. Es para decir simplemente, matondo significa, muchas gracias, mbote significa, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias. Aplausos.